Miren, amigas, amigos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos y cuál es la razón de estar aquí en esta importante capacitación de violencia política contra las mujeres? El tema de la razón de género. Venimos aquí a conocer y aprender, venimos aquí a escuchar. Nosotros hemos mencionado que es importante tener un mejor rumbo para nuestra ciudad de pueblo. Y relaminamos calles y reconstruimos calles. Y también reconstruimos parques, reconstruimos espacios públicos. Y la pregunta es, ¿y cuándo vamos a reconstruir a la sociedad? ¿Y cuándo vamos a reconstruir el tejido social? ¿Y cuándo vamos a reconstruir nuestras actitudes personales que pueden lastimar, ofender, maltratar a las mujeres? Y nosotros somos un gobierno responsable. Hemos sido un gobierno que desde el inicio de la administración creamos la agencia municipal contra el acoso. Hemos sido un gobierno donde se han creado las unidades de género en cada una de las dependencias. Y por ende, es que se hace esta capacitación, porque queremos desde casa poner el ejemplo. Lo he dicho de una manera muy puntual, no vamos a permitir ningún tipo de violencia, acoso, maltrato hacia las mujeres. Pero es muy importante que tengamos esta comunicación y esta coordinación nosotros, como lo estamos haciendo con otras instituciones. El propio DIF ya lo ha hecho.